Noticias Globovisión Regiones, como cada tarde les saludo a Carolina Campos, ya feliz de poder compartir con ustedes estos asombrosos destinos que tiene nuestra amada Venezuela, además aprender de su cultura, de su turismo, de su historia y por supuesto de su geografía. Por ejemplo, en pantalla nos acompañan ya imágenes que nos trasladan al Parque Nacional Laguna de Tacarigua, se encuentra en lo profundo de Barlovento, al este del estado Miranda, es un interesante destino turístico debido a su biodiversidad, posee una zona marina al igual que bosques secos al sur de la laguna, allí usted puede disfrutar de manglares, además apreciar estos diversos tipos de aves y de un magnífico paisaje que se queda plasmado en todo aquel que lo conoce. Noticias Globovisión Regiones Y comentarnos lo que sucede en sus ciudades. Nos trasladamos a Mérida porque allí rescatistas, escuche bien, continúan la búsqueda de un sexagenario desaparecido luego de ser arrastrado por un río en la Azulita. Nuestro corresponsal Elvis Rivas nos amplía la información. Buenas tardes amigos que a esta hora sintonizan esta emisión de noticias. Los municipios también se mantienen en alerta para actuar ante cualquier emergencia que pueda presentarse. La Dirección de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del municipio de Campo Elías tiene estableciendo bajo lineamientos de la zona operativa número 22 Mérida, una organización con todos los organismos de seguridad y prevención acantonados en este municipio. En la misma estamos estableciendo planes de acciones, lo que es mitigación de gestión de riesgo ante cualquier situación que se pueda presentar dentro de nuestro municipio. Ya hemos establecido contacto con los diferentes organismos policiales como también organismos militares para en un laxo no proletorio de ocho semanas establecer lo que es un plan de acción conjuntamente con las comunidades para la parte de educativa y concientización, como le habíamos indicado anteriormente, también prevención en el área de gestión de riesgo. Según Protección Civil, las precipitaciones continuarán durante las próximas horas, razón por la cual exhortaron a quienes residen en zonas álgidas a mantenerse atentos y pendientes a las recomendaciones para acatar las medidas preventivas en caso de presentarse una emergencia. Con esta información retornamos a los estudios. Bien amigos, momento de revisar información publicada en la red social de Twitter. Leímos ahí, lluvias con granizo causaron inundaciones en Lara. Esta información fue ofrecida a través de la cuenta en Twitter de Arroba Crónica 1, que señala lo siguiente, lo tenemos en pantalla. Lluvias con granizo en la tarde-noche del 18 de septiembre causaron inundaciones y pérdidas materiales en Siquicique, esto es municipio urdaneta del estado Lara. No cuentan con unidad de bomberos ni de defensa civil que actúe de forma inmediata ante estos desastres. Vía también allí expone Yelix a Figueroa. Nosotros le damos al estado Zulia porque las lluvias causaron afectaciones en los sectores sabaneta y la lechuga de Maracaibo. Lucía Urdaneta, nuestra corresponsal, nos amplía la información. Gracias por este nuevo contacto informativo. A propósito de las lluvias, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, ha ofrecido un balance con relación a las situaciones que se han presentado en algunos sectores que han sido daños leves, como en el sector Santrino de Maracaibo, donde el techo de una vivienda se desplomó, también a la altura de la iglesia de la Miglagrosa, en el sector Los Aticos, el agua colapsó la zona. Escuchemos parte de lo que ha referido la autoridad municipal. Pero en el sector Armando Molero, la parte de la cañada Fénix, ahí la tuvimos a niveles ya de estar en precaución, pero sin embargo no pasó a mayores. Tuvimos un incidente que ese sí fue un incidente menor en la calle 101 del barrio Santrino. Hay dos niños y un adulto mayor, se les desplomó el techo, eso es producto de las mismas lluvias, pero hasta el momento no hemos tenido ningún reporte que pueda tener consecuencias de gravedad. Hasta ahora un incidente leve en Santrino, el llenado prácticamente en el sector Armando Molero, sin embargo, como ustedes verán, sigue llovinando, entonces eso nos hace a nosotros estar en control. La autoridad municipal también refirió que se mantienen limpiando las cañadas y despejando las diversas áreas para así evitar el colapso por las lluvias, instó a la ciudadanía a no colocar residuos en estas zonas. Nosotros también estaremos atentos en otros municipios para evaluar el comportamiento climatológico y así poderles ofrecer más información. A esta hora es el aporte que podemos realizar y de esta manera devolvemos el contacto a Caracas. Gracias a nuestra corresponsal Lucía Urdaneto desde el Estado de Zulia por este reporte y seguimos profundizando en las consecuencias que se derivan precisamente de los cambios climáticos en el mundo. Esta vez nos trasladamos a Trujillo de acuerdo al portal informativo diarioeltiempo.com.ve, allí pues se expone que las crecidas de la quebrada de Escuque amenazan viviendas del barrio La Paz. Y de acuerdo a este reporte, desde hace aproximadamente cinco meses, al menos 15 familias del barrio La Paz, parroquia Mercedes Díaz de la ciudad de Valera, han sido gravemente afectadas por las fuertes precipitaciones y aguaceros que se han registrado en la entidad, puesto que ocasionan la crecida de la quebrada de Escuque que pasa por el lugar causando daños irreparables a las viviendas de los vecinos. De acuerdo a los testimonios de las familias afectadas, hace exactamente cuatro meses atrás, luego de un fuerte aguacero, la quebrada creció a tal punto que inundó parte de las casas de los habitantes del sector, llevándose consigo neveras, lavaduras, puertas, destruyendo su paso además, todo lo que son los patios, garajes, lavanderías y cocinas. Una noche, luego de un fuerte aguacero, la quebrada inundó las casas que están a orillas de esta, dejándolas sin patios ni garajes. Fue parte de lo que expresaron habitantes de la comunidad. Ya sabe que si quiere ampliar esta información, puede visitar diarioeltiempo.com.ve. Hacemos nuestra primera pausa en esta emisión de Noticias Globovisión Regiones. Recuerda que puede estar conectados con nosotros a través de nuestro canal en YouTube Globovisión. Allí nuestra transmisión en vivo de nuestras...